¿Cómo puedes pensar que te quiero? ¿Cómo puedes soñar con mi amor? Si una vez yo te di mi cariño y tú mi pasión transformaste en dolor Ahora dices que soy vanidoso, más estoy orgulloso de ser Si otro amor te alejó de mi vida y de ti no quiero volver a saber Me da risa lo que andas diciendo, que te adoro, que muero por ti No te engañes diciendo mentiras, no te engañes no me hagas reír Me parece imposible que un día, fuiste tú lo soñado por mí Esta cínica falsa de ahora, me da risa, si me da risa Me da risa lo que andas diciendo, que te adoro, que muero por ti No te engañes diciendo mentiras, no te engañes no me hagas reír Me parece imposible que un día, fuiste tú lo soñado por mí Esta cínica falsa de ahora, me da risa, si me da risa Mami, ríete que son los reyes del Caribe Mami, ríete que son los reyes del Caribe Me da risa, me da risa, lo que andas diciendo de mí Me da risa, me da risa, que te adoro, que muero por ti Mami, ríete que son los reyes del Caribe Me da risa, me da risa, me da risa Lo que andas diciendo de mí, que te adoro, que muero por ti Me da risa, me da risa, no te engañes diciendo mentiras No te engañes, no me hagas reír Me da risa, me da risa Que estés comentando a la gente, que un día tuyo yo fui